hola amigos de youtube hoy les mostrare como hacer un tutorial de supervivencia empece nuevo hay que hacer un guarda probamos de tutorial survival a ver opcionamos el mundo tenemos cofre de bonita creemos el nuevo mundo miren ya se creó un nuevo mundo hay vacas que divertido a ver nos llevaremos este cofre ahora nos llevaremos con torches primer pack lo primero que deben hacer es conseguir semillas y comida bueno aquí ya conseguimos semillas cuando nos falta para conseguir carne hay que matar a esta vaca marate vaca y nos dio tres chuletas ahora hay que matar a otra vaca si nos da cuero mejor aun tendremos como hacer una armadura ahora ya tenemos siete chuletas y dos de cuero a ver tendremos que explorar todo este mundo lo primero deben yo les recomiendo primero meterse a las cavernas para que encuentren algún mineral como hierro carbón esos son los principales miren ahí hay carbón lo que hay acá hay lava si nos caemos nos morimos y ahí quedamos a ver tenemos que descarbar este carbón pero siempre y cuando no este a las alturas ya que si picamos y no y saltamos o al sin motivo alguno podemos caernos y morir asi que no es recomendable hacerlo en grietas que miran mínimo cincuenta bloques de altura yo les recomiendo mejor en las cavernas cuando estén explorandolas a ver miren no es carbón todavía tenemos que escarbar más cuando creen que ya no les va a alcanzar su pico es recomendable que dejen de escarbar ya que lo deben de ocupar en otras ocasiones y si ya no tienen piedra madera como le pueden hacer a ver ahorita ya casi vamos a acabar de ahí de cortar esto de escarbar no acabemos de no salir a la superficie o es recomendable que sigan aquí y sepan por donde salir para que puedan seguir buscando minerales como hierro y carbono vamos a ver los 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 básicos aquí hay más carbón todavía vean ya subimos de nivel ya tenemos dos niveles de experiencia pero como no tenemos mesa de encantamiento no nos sirve de nada asi que si morimos no importa Que seguiremos Excarbando y si tenemos animales Y los reproducimos Conseguiremos más experiencia Uy, que cansado Es de escarbar Es de minas, ¿verdad? Tendremos que ver Aquí acabo de explorar Esta mina Seguiremos Continuando Ya nos ha sido de noche, creo Ahora vayamos hasta ahora Miren hierro, que suerte Ahora sí, estamos salvados Lo recomendable que hagan primero Con sus gotes de hierro Es hacerse una cubeta Y unas tijeras Las tijeras para que no tengan que matar a la oveja Y las cubetas para que puedan hacer los cultivos Arriba de su casa Y no quieren estar saliendo Y se quieren encontrar con un creeper Y le exploten la cara Uy, que cansado Yo les recomiendo primero Cuando empiecen a hacer su mundo Les pongan en pacífico Mientras hacen su casa y su cultivo Porque ya cuando hacen su cultivo Tienen trigo Y pueden hacerse pan Para reponer su energía perdida Continuemos Ya cada día Ya tenemos Un stack de De carbón No conseguiremos Más hierro Todavía Seguimos en las minas Sigamos 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 Cargando Esta mina Es muy productiva cuando encuentren una mina así es recomendable que salgan en un tiempo de ella porque encontrarán muchos recursos necesarios y básicos para sobrevivir como aquí esta mina ya me dio muchos gran un stack hay más tendremos que hacer más antorcha a ver, ahí esta que suerte tengo, se me ha acabado el peco miren más hierro mucho más hierro vean cuánto hierro o sea, seguimos escarbando incansable tendremos que hacer más más picos cuando salgamos de esta caverna ya que si no hacemos picos tendemos a que no nos quedemos sin piedra y que sin piedra sin picos dan más cavernas si han encontrado diamantes levanten la manita estoy cansado estoy cansado de pecar en las minas piensa de los que trabajan de minero como han de sobrevivir tenemos que escargar hasta la capa en la capa 2 se puede ser que encuentren diamantes pero piquenos con un pico de hierro a mi me pasó que no sabía piqué con de piedra y mocos perdí un diamante un precioso y preciado diamante y ya nos iremos tenemos que recolectar las antrochas lo que va a pasar hay hierro? no tendremos que salir de esta mina de una vez les digo haré un video un capítulo nuevo cada tres días y si quieren más pongan más likes si no dan en el like no haré más videos y morirá este canal continuamos ya conseguimos minerales comida y semillas ahora debemos de encontrar donde haya árboles y un río y uno que otro animal para que tengamos para reproducir y comer miren caña de azúcar que bueno te recomiendo buscar caña de azúcar para que pues hagan hilos y cuando encuentren diamantes y obsidianas me dan su mesa de encantamientos recomendable y creo que estamos atrapados en una isla sin árboles y sin nada tendremos que explorar las cuevas lejanas jajaja nos pisamos en una isla yo creo aquí quedamos en medio desierto continuemos larga travesía miren más lava más hierro más inutil hierro que no sirve para nada ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ya tenemos 24 de hierro quiero más carbón si puedo hacer carbón vegetal cuando cuando les quede un un solo carbón les recomiendo que talen árboles y hagan carbón vegetal con eso nunca pasarán nunca pasarán frío nunca serán antorchas y el problema bueno por lo visto tendremos que establecernos aquí aquí no tendremos que establecer pero eso lo haré en el próximo video chao amigos de youtube hasta la próxima y hasta el siguiente tutorial nos vemos nos vemos un saludo amigos de youtube chao Gracias.